El tiempo perdido debería devolvérsenos el día en que tenemos que partir El tiempo perdido debería devolvérsenos el día en que tenemos que partir Y por lo menos así, revertiré el dolor que causé porque quise o por un descuido, pero igual dolió Y por lo menos así, revertiré el dolor que causé porque quise o por un descuido, pero igual dolió El tiempo perdido debería devolvérsenos el día en que tenemos que partir